Yo te veo renegar de las pasos. No es conveniente cambiar el sistema a mitad de camino. Eso es una barbaridad. Cuando vos ya tenés lanzado el proceso electoral, vos tenés que seguir con las mismas reglas. Más allá de que vos puedas decir que la paso no sirve. Bueno, macanudo, ¿no sirve? Vayamos en el próximo proceso electoral, con el tiempo que corresponde, a sacar las pasos de nuestras vidas o a replantearlas y volver al proyecto original, que es el proyecto que planteó en algún momento el gallego de la Sota, en donde para igualar el voto de aquel que vive en el norte o en la Patagonia y no tener el predominio de las tres grandes provincias, él soñaba con una primaria regionalizada. Ahora vuelvo al tema más, para aclarar esto. Claro que yo quiero que se cumplan las reglas porque nuestro país se ha cansado de violar las reglas. Ni me gusta reducirlo a una cuestión económica, aritmética, el proceso electoral, porque me parece que es banalizar la política. Ahora digo, un proceso de 4.500 millones, donde no eligen ningún apaso. Nueve candidatos a presidente no eligen. En la provincia de... Es la regla de juego de aquello que te va a llevar a que una persona muy pobre y analfabeta tenga el mismo peso específico que el más rico y encumbrado de este país. Porque cuando va a... está interesada en votar, yo creo que si la sociedad se olvida de votar y se olvida de reivindicar su derecho al voto como sujeto activo, estamos en el horno. Una cosa del voto de octubre, una cosa del voto de noviembre... Esto me hace acordar a cuando Galtieri decía, tenemos las urnas bien guardadas. Entonces, cuando vos iniciaste el proceso electoral, Luis, vos no podés cambiar las reglas de juego. Acá pasó en la Argentina. Vos lo que tenés que hacer es sostenerla. Está bien. Y voy ahí al caso Esper. El caso Esper es más grave. Espera, espera, espera. No quiero... Yo sé que lo decís metafóricamente. Mi posición no es Galtieri. Mi posición es... Quiero decirte que los que actuaron militarmente fueron ustedes, que no abrieron... Todos, ¿eh? No abrieron ninguno. No, en realidad... A ver, perdóname. Yo creo que lo que se generaron, lo que se generó en los espacios políticos fueron consensos. Pero, Graciela... Fueron consensos. Y te voy... ¿Me disculpas? Eso no es mi vida. Eso es otra cuestión. Eso formó parte de una estrategia anterior. Y otra cosa que te quiero dar como dato. Vos no tenés paso en el nivel presidencial. Pero tenés pasos en los distritos. En los gobernadores no hay. Vos tenés pasos en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Nosotros llegamos a tener en algunos distritos cinco candidatos. Cinco personas que armaron su construcción política y van a ir a competir. Entonces, no es tan lineal el análisis. No, claro que no es lineal. Siento que... Ahora, vos le vas a decir a todas esas personas que hoy están inscritas en los pasos locales, bueno, cambiamos la regla de juego a cuál de todas las listas elijo. Cuando vos largás un proceso electoral y largaste las reglas de juego, las tenés que cumplir. Está claro. No comparto, pero será motivo para debatirlo después. ¿Cómo te va a decir a todas las ges? Yo tengo que tener una reglas para le�. Y por el tiempo.